punto cinco, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana, cuando las manecillas de reloj marcan las ocho de la mañana con treinta y tres minutos aquí en el desayuno musical. Tenemos una reacción telefónica, muy buenos días. Buenos días, Franklin. Sí, buenos días. Gladys, tu amiga. Ah, ¿cómo estás, Gladys? Estamos bien. Oye, disculpa que te interrumpa, pero yo quería hablar. Cuando Felipe Jón estaba hablando para felicitar a Anthony, esa pareja llegó allá en Villaverde, donde yo vivía. Excelente vecino. Incluso Anthony nazó en mis manos. Muchas felicidades, Anthony. Negrojón, tráeme a Anthony. Tú sabes que yo vivo aquí en un apartamento que hizo el gobierno. Gracias. Ah, qué bueno, qué bueno, Gladys. Entonces que Negrojón lleve a Anthony por allá, ¿verdad? Que le dé la vueltecita. Hola. Entonces, gracias por tu llamada. Entonces, aquí vamos, Kelvin Martínez en los controles y quien les habla, Franklin Coldero, con las noticias y los comentarios. Vamos a los buenos días a Vladimir Martínez. Muy buenos días, Franklin Coldero. Buenos días, Kelvin Martínez. Y buenos días a toda la provincia de La Romana. Gracias por estar ahí todos los días apoyándonos de lunes a viernes por esta 107.5 FM en este día que un día bueno, ¿verdad? Un día que el Todopoderoso permitió que nosotros viéramos. Y gracias porque cada día es nuevo, dice la Biblia. Aunque cada día viene con su propio afán, pero Dios también ayuda bastante al ser humano. Le mete mucho la mano. Muchas cosas que nosotros pasamos es por culpa nuestra. Así es. Por nuestro accional, por nuestro comportamiento. No hay que culpar a Dios de eso. Mira, antes de entrar en materia, porque necesariamente el tema obligatorio de hoy es las medidas tomadas por el gobierno ayer. Pero antes quiero, pues, dar a conocer acá por este medio de difusión informativa. En el día de ayer se reunieron personas importantes de la vida social, política e intelectual de nuestro país. Y voy a citar, por ejemplo, el partido PQDC, el PNBC, el partido PNBC, escritores intelectuales como el general Soto Jiménez, y el Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, un grupo de personas de esas instituciones que representan de alguna forma a un sector de la sociedad, ¿verdad? Fueron a darle el apoyo al Estado de Israel con respecto a las acusaciones que se le están haciendo. Tú sabes que Israel estaba tranquilo en su territorio cuando empezaron a lloverle misiles. Sí, esos misiles no salieron de República Dominicana, no salieron ni de República Dominicana, ni de... ¿Y de dónde salieron? De Hamas, de Hamas, salieron esos misiles, Hamas es un Estado Islámico que está ubicado en la Franja de Gaza. Hay misma frontera con Israel. Ese territorio siempre ha sido hostil. Hostil, así es. Entonces, hay un grupo de dominicanos. Hay un grupo de dominicanos de origen árabe que están condenando a Israel y otro grupo que está buscando que Israel sea el... Se ha condenado y que por... Porque tú sabes que el Estado de Hamas cuida sus misiles debajo de la persona, o sea, el escudo humano es que utiliza Hamas para sus almacenamientos. Y, ¿qué pasa cuando hay que... El Estado de Israel le está lanzando misiles y quiere desbaratar esos misiles? Ellos le envían un mensaje a Hamas, a los habitantes, para que se vayan porque va a llover bomba ahí. Cuando yo, los habitantes que ahora dicen, el ejército lo obliga a quedarse. O sea, muchos... Entonces, si mueren, dicen que Israel es cruel. Exactamente. Pero también tengo información... Mira cómo están matando civiles. Tengo información de una... Esta información me la dio una médico militar de este país. Me dijo que tienen conocimiento también de que muchos... De mucha gente se hacen la víctima. Se untan pinturas rojas y salen diciendo que hubo muertos. Y empiezan... Y son mentiras. Un teatro. Un teatro. Solamente para que Israel... Ese conflicto... Quede mal delante del mundo. Ese conflicto en esa zona hostil que no viene de este ahora, sino que de los tiempos bíblicos viene ese conflicto. Hay una guerra entre Ismael y Abel. Es un origen religioso que hay. Hasta que no llegue al fin del mundo, eso no va a terminar. Eso es así. Pero, ojalá, señores, ya sea que un misil que salga de Israel o de Hamas, como quiera, siempre hay pérdida de vidas humanas. Y eso hay que lamentar. Eso es. Ojalá que cambien de postura. Creo que hay un alto al fuego en este momento. Hay un alto al fuego, pero sigue... Acordado por ambas partes. Ahora hay una guerra de marketing, de publicidad. Hay una guerra de dañar al Estado. La imagen, la imagen. Bueno. Esa es la segunda guerra. Bueno. Ojalá que eso se solucione. Entonces, hermano, mira... Ah, es sobre el mismo tema. No, no, ya. Ah, ok. Cambiando de tema. Que hubo una reunión. Sí, no, cambiando de tema, ya. Ya yo lo que... Ah, pero la reunión era sobre eso. Era sobre eso, sí. Sobre los partidos. Era sobre eso, sí. Mira, antes de que vayas con el siguiente tema, hay que hacer una aclaración. Ojalá, tú coloques la imagen ahí, que hay ahí en la transmisión. Sí. Esa imagen que estamos colocando, la transmisión en vivo, corresponde a la persona fallecida la noche del domingo, en el accidente ocurrido en la autopista del Coral, próximo al Puente de la Represa. Este accidente cobró la vida de una persona. Fue identificado como Mario Astacio de la Cruz, de 41 años, residente en Villa San Carlos, o en los altos de San Carlos. Pero ahí, en la parte trasera del destacamento policial que está en el sector de San Carlos, se está llevando el velatorio. Todavía hoy, hoy martes, al parecer, no sé si, como lo trajeron ayer en la mañana, de patología forense, ¿verdad? Entonces, la familia decidió sepultarlo en el día de hoy. El velatorio de este hombre de 41 años se está llevando a cabo en Villa San Carlos, o en los altos de San Carlos, detrás del destacamento policial de Villa San Carlos. Hago la aclaración porque ayer se difundió mal la información, de manera incorrecta, de que el fallecido había sido otro. Y en realidad fue este joven, Mario Astacio de la Cruz, de 41 años, mientras que los heridos son Julio César Mejía Lorenzo, que se había dicho erróneamente que ese había sido el muerto, pero él está vivo. Julio César Mejía Lorenzo, de 49 años, y Félix Manuel Tulbí, familia de 38, son los heridos, o figuran entre los heridos. En este accidente que cobró la vida de este hombre de 41 años, llamado Mario Astacio de la Cruz, cuya fotografía ustedes pueden ver en la transmisión en vivo que estamos realizando a través de mi página de Facebook, Franklin Cordero Periodista, mi Facebook, Franklin Cordero, y mi cuenta de Twitter, Franklin Cordero. Esto ha causado hondo pesar, él era compañero de vida, según me informaron, de una supervisora en la empresa de utensilios médicos Microtet, en la zona franca número 2. No sé si tuvo hijos, pero ha causado hondo pesar, porque era una persona muy jovial, muy querida. Entonces, vamos a enviar las condolencias a los familiares y amigos y allegados de Mario Astacio de la Cruz, fallecido en este accidente de tránsito. se desplazaba en un carro junto con los demás accidentados la noche del pasado domingo en la autopista del Coral próximo al puente de la represa. ¿Ese fue que se le metió el timón de la motocicleta en el pecho? No, 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 porque fue el carro. Ah, fue un carro, ok. Porque yo sé de uno que falleció también así. ¿En esa zona, ola? En esa zona, sí. Sí, creo que fue, creo que ese fue el sábado, en el área de Cacata. En el área de Cacata. Sí, sí, sí. Ese fue el timón, la joven con la que andaba su pareja quedó viva, pero él... Él murió. Él murió, una muerte terrible, terrible, que lamentamos. Sí, claro. Bueno, pero la imagen que corresponde es de Astacio, conocido como Carlitos también, o Carlos y Carlitos, residente en la zona ahí de Villa, en el sector de Villa San Carlos. El velatorio se llevará a cabo a las 10 de la mañana de este martes, de las 10 martes. Así es. Bueno, ya puedo quitar la imagen de Carlitos, por favor. Ahora continúa con tu tema, hermano. Bien, mira, Franklin, ayer nosotros comentábamos acá y analizábamos la situación del COVID y cómo se ha aumentado en las diferentes provincias. Como el Gran Santo Domingo siempre ha estado lleno, siempre ha habido mucho COVID allá, pero en la provincia de la Romana, en la Altagracia, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, en San Cristóbal, en Santiago ha aumentado también con el COVID. No era para menos que el presidente de la República tomara la decisión que tomó ayer junto con sus ministros. No era para menos. Sí, hubo, se produjo una reunión de urgencia en horas de la tarde. Creo que duró como cinco horas, yo creo, esa reunión. Y tras ese encuentro, entonces, se determinaron ciertas medidas, entre ellas, imponer un toque de queda durante una semana, que creo que es muy poco tiempo, en el Distrito Nacional y 24 provincias. Entre esas 24 provincias hay cuatro de la zona este del país, la Romana, San Pedro de Macorís, el Ceibo y Atomayor. Pero, dejaron fuera a la Altagracia, que va a continuar con el toque de queda, que todavía rige hasta el día de hoy. Sí, creo que el área de Punta Cana en sí, el área de Punta Cana. Pero, entonces, ¿qué sucede? Miren, a veces nosotros, mira, Kelvin, aquí debe de condenarse. Cuando una gente da una mala información o sobreabunda en una información para hacer daño al país. Los expertos, epidemiólogos, dicen que en el país hay solamente dos cepas, ¿verdad que sí? La cepa de Brasil y la de Inglaterra, que son letales las dos, pero la vicepresidenta de la República dice que la de Brasil es todavía más difícil. ¿Qué sucede? Las informaciones que tú divulgas por estos medios de comunicación llegan lejísimos. Mira, ya Alemania está diciendo que República Dominicana no es un país seguro para ellos visitar. A veces usted, por estar queriendo que su información tenga mucho like y que se escuche mucho, usted termina haciéndole daño al país. Con esa tontería, usted termina fuñiendo al país. Esto es como volver atrás. Es dar un paso atrás. Atraso. Todo por la poca responsabilidad que usted, ciudadano que está escuchando y yo tenemos. Sí, no es más ni menos. Bien lo dijo el doctor Joaquín Balaguer en sus años cuando era presidente. El dominicano no entiende. Al dominicano hay que meterle la fuerza armada detrás para que entienda. Porque no entiende a la buena. Hay gente, ya si hay muchachos, que si tú no le das un palo o una pedra o un tiro, no comprende. Hay gente que son así cerrados, no entienden. Pues miren ahora, volvimos al atraso. ¿En qué sentido? Todavía el presidente fue condescendiente, fue bueno con nosotros. Porque esta vaina había que cerrar a las 8 de la mañana y abrir a las 5 de la mañana. Sí, y cerrar a las 8 otra vez. Porque lamentablemente nosotros los dominicanos, principalmente el capitaleño, el romanense y el Petro Macorizano, el de San Cristóbal y el Santiago. Nosotros somos demasiado inteligentes. Sabemos más que los científicos que duraron 20 años especializándose en una carrera. Nosotros somos más que ellos sin haber ido a la universidad. Entonces, esto es lo que me entristece. Esto me da pena y dolor. Pena y dolor. Es increíble como aquí, para un grupo de políticos, sea más importante abrir la escuela que evitar el COVID que se propague. Es más triste pensar en que aquí hay empresarios que por vender una cervecita, por vender una botellita de romo, prefieren que el país se vaya a pedazos, solo por una pequeña venta. Es increíble, señores, la poca responsabilidad que tiene el que está arriba como el que está abajo. Ya en las tiendas no te dan, no te ponen, con excepción de alguna y no voy a, yo la voy a mencionar toda. ¿Por qué? Porque el que no cogía de un pie, cogía del otro. Aquí hay tiendas las romanas que te recibían con un poco de alcohol en la mano. Aquí hay tiendas las romanas que te exigían que tú cumplieras con los requisitos. Ya eso se dejó, ya sé que ya eso se, 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 porque ha habido un relajamiento de las medidas. Eso le llaman relajamiento a las medidas y que ya, ah, no, ok, ok. Ya no hay nada, ¿verdad? Ya no hay nada. Mira, mira, no hay nada. Mira a dónde hemos llegado. Entonces yo he visto. Y eso lo que, y eso fuye turismo, eso fuye todo, señores. Entonces yo he visto que en principio, respecto al teteo, la gente, que no es más que la gente entienda el teteo, las fiestas, la francachelas, el grupo de reunión, la reunión de personas para pasarla bien, como que se ha incrementado demasiado. Aquí es como si estuviésemos celebrando algo, como un aniversario. Entonces la gente no quiere dejar pasar una celebración. En una familia hay 10 miembros y cada miembro tiene que hacer un cumpleaños con todo un barrio. Eso no es posible. Ah, que el bebé cumplió dos meses de edad. Y hay que hacerle una vaina. Y hay que hacerle una vaina a un bebé de dos meses que no entiende nada, ni ve nada, ni ve a entender nada. Es que ni siquiera hay un año, de dos años, tres años, no sabe lo que está pasando. En fin, es joder la paciencia. Ese es el fin. Entonces, de verdad que es penoso porque quizá usted, que le gusta su trago, usted quizá dirá, no, pero esto es lo que está hablando. ¿Qué es lo que está hablando este? Aquí yo conversando. Pero yo estoy mirando la economía, papá. Yo estoy mirando que ya se empezaba a mover. Había flujo ya. Y esta parálisis va a mermar los flujos. Porque usted se puede beber un pote de romo. Claro que sí. Bebas un pote de romo, pero piensa en su cabeza que el que está al lado puede estar infectado de COVID. Ustedes, ¿por qué no calculan? Ustedes, ¿por qué no ven un muertorio saliendo con un muerto del COVID? Pero es porque se lo pública lo entiende y nadie ni cuenta se da. Usted ve una ambulancia que va para el cementerio y tú crees que es para Guaymante que va. Y no, es la gente rea uno que va. Sí, es así. Está en los hospitales, no con la situación. ¿Quién fue el último? El licenciado Montilla. Qué dolor, Dios mío. Abogado y contador. Muchacho joven, con todo un futuro. Fue candidato a síndico por el PRD en el día de Comayazo. Un muchacho con una vida que se desenvolvía bien. Dejó una niña en la orfandad de como de un año o dos años, algo así. Sí, fue penoso ver el deceso del licenciado Montilla en el día de ayer. Un muchacho joven. Entonces, ¿qué tú no puedes ir al velatorio? No puede dar. No, ni su familia puede darle el último adiós. No, no. Es algo terrible, hermano. Es prohibido porque el Salud Pública entiende que si él murió de COVID, pues hay otros más que tienen COVID en la casa. Y el que va sano se va a infectar porque es por eso que no es el velatorio. No es porque el muerto infecta. El muerto no infecta. Eso me lo dijo un doctor a mí. El muerto es inmunodeficiente. Digo, perdón, el virus es inmunodeficiente. Si el cuerpo se muere, se muere también. Pero ¿y los otros? Los familiares que tuvieron contagio con su pariente no tienen el virus. En un 95% de que lo tengan. Entonces, hay que pararse en alto. Como dijo el profeta Jeremía en su libro Jeremía 6.6, parece en alto y piense y analice qué es lo que le conviene a usted, qué es lo que le conviene a todos. Si vivir la vida que nosotros llevamos ahora mismo, pero la gente anda en la calle haciéndole maldad a los otros y gozándose en esa vaina. La gente anda en la calle cometiendo imprudencia y maleducación. Yo estoy analizando a ver cuáles son más maleducados. Si los de Azodemipul o los carritos de las rutas del pueblo. ¿Cuáles son los más maleducados? O que si los motoconchos son más maleducados que los otros. Yo quiero saber. Yo quisiera como que alguien me dé una medida. Entonces, ese sistema de tú conducir así tan malo, de tú abusar de la gente. Así mismo te comporta en tu casa. Así mismo te comporta en la escuela. Te comporta en la iglesia. Porque algunos pastores no quieren que uno toque ese tema. De que la iglesia también deben de tener situaciones también. Dentro de la iglesia hay mucho COVID. Y que, señores, Dios nos oye, Dios nos escucha. Esto es un tiempo de emergencia. Ah, que si Dios no quiere, a mí no se me va a pegar el COVID. La fe sin obra es muerta. También dice la Biblia, no tente al Señor tu Dios. Claro que sí. No lo tente. No, 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 no te pongan a tentarlo. Ni siquiera Jesús, cuando fue probado. En los 40 días de ayuno, hace todo a tentar al Señor. Cuando Satanás le dijo, tírate, que dentro, que a sus ángeles le mandará para que te recaten. No, también dice en el toronomio, no tentará al Señor tu Dios. Entonces, cuando tú haces así, no que ese virus fue Satanás, fue quien sea que lo haya mandado. Ese virus existe. Y si está en el mundo, Dios lo permitió. Ahora Dios no, porque Dios tiene un libre albedrío para todo el mundo. Pero también tiene un libre albedrío para que usted se cuide también, para que usted se ponga la vacuna. Yo vi un haitiano que le dijo a otro. Él se vacunó, el haitiano. Y el otro dice que no se va a vacunar. Él le dice, bueno, cuando usted se vacuna, no vaya al médico. Entonces, no vaya para el médico. Si tú no quieres vacunarte, no vaya para el médico. Todo el que no se vacune, que no vaya al médico. No vaya. Porque te van a inyectar y tú no sabes qué es lo que te van a poner. Ahí te ponen el microchip cuando te vayan a medicar. Entonces, no vaya al médico. Cuando tú estés muriéndote ahí en una cama. Ahora, como está este virus de Brasil, esta cepa de Brasil, que no te da chance de nada. De nada. Si yo fuera fumador de Juca, ya no hubiera vestido como un extraterrestre. Hasta con tanques de oxígeno. Porque quien es un experto, el doctor Cruz Giminián, dice, el que le dio COVID y fuma, juzga que ni venga para acá, que no llega. Pero la gente no entiende. Tú dices, hay una medida impositiva de que prohíbe eso porque provoca malestar, enfermedad. Y tú ves la gente huyendo detrás de eso. Yo no entendía cómo es posible que cuando empezó la pandemia se muriera más gente por alcohol adulterado que por la misma pandemia. Claro, después se dispararon los parámetros. Pero en principio estaba muriendo más gente por alcohol falsificado. Entonces, realmente, yo sigo diciendo, Franklin, que yo o soy de Marte o del planeta Júpiter, no sé. Aquí hablando disparate en la radio. Porque eso es lo que yo digo. Dime, tío. Hablando disparate estoy yo aquí. Claro, decirle a la gente que conduzca bien, decirle a la gente que por favor, que sea más o más. Hablando disparate. Mira, este tipo está loco. Yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana con mi vida. Es lo que dicen. Yo te quiero. Mira, son las 8 y 57 en ese reloj que está ahí. Y yo voy a dejar esto en la mente de los amigos. Voy a dejar esto. Mira, mira a Kelvin Cordero. Kelvin Martínez. Como tú, mira, tú conduciendo. Le haces una maldad a uno. Y yo no sé si es la vida, el universo, el calma, Dios, Jesús, Yashua, como dicen los hebreos, o Hashem, uno de ellos. Hay una fuerza que te va a cobrar esa maldad que tú hiciste. Y tú lo vas a pagar. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que tú no? Que tú, tú muerto a risa porque le hiciste la maldad. No. Más para adelante te están esperando, papacito, y te va a tocar doble. Tú diste una porción y te van a dar doble porción de lo que tú diste. Así que, gracias por escucharme. Aunque usted crea que yo lo que estoy hablando aquí es disparate, porque ya uno, ¿qué uno va a hacer? Con gente que, a gente que tú tienes que decirle, oye, lávese la mano antes de entrar a su casa. Pero ¿cómo es posible que tú le tengas que decir a un ser humano grande con cédula que se va a ver la mano, carajo? Pero, hay que decírselo. Hay que decirle, usted no va a salir a beber hoy. Lo vamos a meter preso. Y como quieras, tú vas a ver la cantidad de gente preso esta noche. Mañana vamos a contar los presos. De nada pasen hasta de mil. Ustedes lo van a ver. Cuente con eso. Mañana hay gente preso por un tubo. Y yo voy a averiguar cuáles son los nombres, para decirlo por aquí, alegrarme de que estén presos. Sí. Franklin. Yo me voy. Hemos llegado al final del espacio. No, pero... Claro que te vamos, que ya terminó el programa. Me voy. Gracias a todos ustedes por su agradable sintonía. Recuerde compartir esta transmisión en vivo. Y seguir nuestra página de Facebook, Franklin Cordero Periodista. Nuestra cuenta de Twitter. Y también en Instagram, como Franklin Cordero. Y deseándoles un bonito día. Feliz resto del día. Mañana tendremos una nueva cita. A las 7 de la mañana en el desayuno musical. Dios les bendiga. Una estación de radio que marcha al ritmo de los tiempos. Siempre la vanguardia. Con más noticias. Los mejores programas internacionales.